Estás escuchando Panamá en directo. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Panamá en directo. La información, aquí verás. Don Leonardo Greenspan, seis veinticuatro minutos, muy buenos días. Buenos días, señor Gonzalo, buenos días, Melisa, buenos días, Foncho, buenos días de la audiencia de Panamá en directo de Arca Media de Ondas Chiricanas en este viernes dos de agosto del dos mil veinticuatro. Qué gusta acompañarlos. Una mañana bastante hasta ahora que quiere un poco nublada pero quiere salir el sol de a poquito, ¿no? Va peleando. Pero bueno, hoy es viernes, los viernes pasan cosas y arrancó agosto, ¿no? Se nos vino el mes que para mí es bisagra este año. O todos los años. Porque ya después de agosto el año comienza a ir mucho más rápido. Pero ya pasaron cosas y no era viernes, ¿no? Sí, pero igual lo viernes pasan cosas. Sí, pero pasó ayer, pasó ayer, no pasó hoy. O tal vez hoy va a dar mucho de qué hablar lo que pasó ayer. Hoy van a pasar cosas ayer. Hoy van a pasar cosas. Sí. ¿Qué van a pasar hoy? 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 Ajá, en el Padminton. ¿Oye, Padminton? En este momento, ahí, semifinal de dobles. Ahí hubo voleibol. Ayer hubo voleibol. Ayer hubo fútbol femenino. Ayer hubo boxeo. Ah, mira. Por eso le digo que pasan cosas. ¿Usted y yo seguimos siendo amigos? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué nos hemos peleado? No, yo pregunto. ¿Cuándo ha sido nuestra pelea que no me ha enterado? No, yo nada más le pregunto si usted y yo seguimos siendo amigos. Y explíqueme por qué, porque no entendí cuándo nos peleamos. O tal vez, o tal vez le replanteo la pregunta. ¿Usted cree que nuestra amistad frágil? Está como melancólico hoy. Hoy estoy melancólico. Vino como sensible. Hoy vine sensible. Qué raro ver ese lado avanzado de Lazari. Vine sensible, vine triste. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque yo creo en las amistades. ¿Y por qué vino triste? Porque yo creo en las amistades. Ajá. Ah, ya comprendí. Ya comprendí. Yo se lo dije, Leonardo, y usted no me creía. Es de todo. Yo le dije. Es de ruptura. Yo le dije. Esto está a punto de caramelo, ¿no? No va a durar mucho. Y lo que ocurrió el día de ayer a través de la famosa red X. Da pie a pensar de que del lado del presidente, más que del lado de Martinelli, hay un cansancio sobre la opinadera a tutiplén de todo lo que hace el gobierno. Bueno, ¿ustedes esperaba que esta respuesta fuese tan rápido? Le confieso que me sorprendió el tuit. Lo leí allá por las once y media de la noche, que fue que me dio la notificación y empecé a... Ah, pues, cada cumpleaños ayer en fiesta, ¿no? Estaba cenando con la familia. ¿A las once y treinta de la noche no cena? Es que estaba en un lugar donde la comida demoró un poco, ¿no? Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Y al leer ese comentario dije, pero... Espérate que voy a leer de nuevo. Y lo leí de nuevo. Y lo busqué nuevamente por otra vía y lo leí de nuevo. Y fíjense que primero ahí... Está en la posición del ex presidente. Sus ideales, sus intereses, su opinión. Viene la respuesta del actual ex presidente. En la cual le dice, la decisión la tomé yo. El presidente. La decisión la tomé yo, le dice el presidente. Y hay como un retroceso del señor ex presidente. En donde dice, no, 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 sí, 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 no, 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 sí, 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 sí. Como que va y viene, sube y baja, da vueltas. Y dice, hay que echar para adelante. Interesante. Yo no me voy a adelantar a los hechos. No, yo tampoco. Interesante. Pero los amigos pelean. Los amigos pelean, claro. No pregunte a Melisa que se pelea todas las semanas con un amigo. Pero, pero, Melisa, sí, los amigos pelean. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero no por Twitter. Pero no públicamente. Exacto. Entonces, a mí la frase que me marcó más allá de la que mencionaba Leonardo es... Lo siento por ti. Y yo le voy a decir algo. Más allá de lo que puedan opinar los oyentes, Leonardo. Yo sí creo que el presidente Martinelli opina de más. Sí. Opina de más. El señor es una metralleta de frases, palabras, trinos, tweets, opinando, opinando. De lo que tal vez, sí, él tiene toda la libertad de hacerlo. Pero llega un punto en donde cansa, ¿no? Y yo creo que el presidente Molino, al menos con la reacción de ayer, es como, compadre, ya. Basta. ¿Tiene el tuit ahí, Melisa? Sí, aquí tengo el tuit del expresidente Ricardo Martinelli. Pongamos el contexto de los oyentes, Melisa. ¿Para qué? El día de ayer, el expresidente Martinelli, a eso de las 7.58 de la mañana, colocó un trino, como tú le dices, acerca de las multas que les ha impuesto a CEP por el incumplimiento a las compañías eléctricas. Las multas que les ha impuesto el gobierno a la CEP, exactamente. Es correcto. No, las multas impuestas por la CEP a las compañías eléctricas. Y Ricardo Martinelli colocó, es iluso pensar que multar millonariamente a las compañías eléctricas por la razón que fuere, esa multa vaya verdaderamente a ser pagada por ellos. La pagaremos los clientes o usuarios del servicio, o sea, todos nosotros con mayores precios, sobrecargos, etc. Ojo a CEP. Quienes sean los miembros por el estado de sus juntas directivas, deben ser removidos todos. Nombrar nuevos y que sean fiscalizadores, no meros cobradores de dietas por asistir a directivas. En fin, vamos mal y de mal en peor. De no cambiarlos y hasta que renegociemos todas las incongruencias del mercado eléctrico, poniendo gente que sepa y supervise los intereses del país y de los usuarios, y no amigotes del gobierno que nada hacen por los usuarios. Aún así, felicito a la nueva administradora de la CEP por la labor y esfuerzo que hacen e hizo, y más por el coraje de multarlos. Algo que el presidente actual, José Raúl Molino, a las 9.34 de la noche le responde. Esas multas responden a un incumplimiento y las autorice yo. Si vamos de mal en peor, es cuestión de criterios. Estoy trabajando honestamente por cumplir con todo el país. Lo lamento por ti. Y luego de eso, Ricardo Martinelli le responde y le dice. Lo que trataba de decir es que el tema de la luz y el servicio impacta en la gente. Celebro completamente todas las iniciativas del gobierno para poner multas a las distribuidoras. Adelante. Pero que una palabra o frase mal puesta no empañe el mensaje. Al final, los dos y todos queremos lo mismo. Beneficios para el pueblo. Mejor servicio y precios. Yo apoyo 100% la labor del gobierno del presidente Molino y los cambios hechos. Con trabajo arduo y la honestidad la estamos viendo todos con las acciones tomadas en el gobierno. Como que se retrató, como bien comentaba Leonardo, un poco en este último tuit que hizo el expresidente Ricardo Martinelli. Al parecer como que no entendieron bien el mensaje que él quería dar, al parecer en su primer tuit. Lo que no termina de entender el expresidente Martinelli es que ya basta. Uno no es presidente. Ya basta. Le está diciendo el presidente Molino. Déjeme gobernar. Deje de opinar de absolutamente todo lo que hace o deja de hacer el gobierno. Ahora, por las condiciones que sea, no, yo no lo voy a defender, pero uno ahí encerrado, uno encerrado en un lugar todo el tiempo. Él está encerrado ahí porque le dio la gana. Es correcto. Escuche lo que le dije hace 10 segundos. Ah, muy bien. Él tiene que entender que ya no. O sea, que simplemente es el presidente de un partido político, pero no de la República de Panamá. Ahí entramos en la discusión que tuvimos siempre. Estuvimos antes del 5 de mayo y luego del 5 de mayo, ¿no? Y repito, yo no estoy defendiendo a nadie, pero evidentemente imagino que dentro de los RM y por fuera de los RM ha llegado el expresidente Martinelli y van a estar diciendo, pero con los votos de quién ganó Molino. No, a ver, de eso está de acuerdo. Esa discusión adentro del partido se debe dar. Sí, por supuesto. Y lo otro que se discute adentro del partido, y dejo otra vez el manto sobre la mesa, yo no estoy defendiendo a nadie. ¿Pero? No, 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 ya no veo el pero. Ok. La información que yo he recibido es que dentro de realizando metas dentro del mismo partido político hay mucha inconformidad porque muchos de ellos señalan que o no les cumplieron lo que les prometieron en torno a puestos en el gobierno, o todavía no han sido nombrados la totalidad de las personas que ellos esperaban estar trabajando dentro de la nueva administración. Pero el que conoce a Molino sabía que eso no iba a pasar. Le puedo decir lo siguiente, frente a eso que usted menciona, Leonardo. Ayer en el Merni me reconfirmaron que sigue, sigue la actitud del gobierno y algunos emiserios del gobierno de bajar gente que ya ha sido nombrada. De llamar por teléfono y decirle, no, esa persona no va, pero es que no va, es que usted tiene que contratar a esta, pero es que esa persona no está, no es idónea. No, 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 es que es la persona que va y punto. A ver, ayer hubo, digamos, dos, dos pinceladas que dan a entender de que Ricardo Martínez, de que José Raúl Molino, al menos públicamente, no va a ser la marioneta de Martinelli. Eso, ayer hubo dos pinceladas. Uno, rueda de prensa, se alejó completamente del proyecto de amnistía presentado por Camacho. Uno puede entender, estaba diciendo que él no tuvo nada que ver con esto y que va a leer, o estaba diciendo, yo no voy a probar eso si es que viene por acá. Dos, lo ocurrido a través de la red social X. Ahí son pinceladas que van mostrando que el señor presidente de la república, pues, está alejado un poco de la realidad que Martinelli y el amigo Phil quieren plantear. La consulta que yo le hago a Melisa y a usted. Y a Cristi que se acaba de unir con nosotros. Y a Cristi que se acaba de unir con nosotros. Tarde, pero seguro. Eso. ¿Usted cree que esto es un show? ¿Usted cree que esto es? ¿Es un, digamos, una obra de teatro? ¿Usted cree que esto sí es, sí es de verdad? Yo le digo que todo puede pasar. Yo en este momento no le puedo decir si sí, si no, si tal vez. Quiero esperar más evidencia. Yo necesito saber cómo esto sigue recorriendo y avanzando para poder confirmarle si esto pudo haber sido, si esto ocurrió como se vio en redes sociales, porque fue un tema por redes sociales hasta ahora. Claro, pero también. Y si esta separación o esta, tal vez el costado que da el presidente Molino respecto a las ideas de los diputados realizando metas, o el diputado realizando metas que presentó este proyecto de ley, y que habló de amnistía y demás y detalles sobre el indulto, no pasó ni pasará por la idea del presidente José Raúl Molino. Yo, para esa opinión, prefiero esperar más evidencia, a ver qué pasa primero con anteproyecto, en la comisión de gobierno, que seguramente se apruebe, en el pleno legislativo, que segundamente se apruebe, y en su llegada a la presidencia de la república para ser sancionado o vetado por el presidente. Aquí nos dice un oyente. Entre Molino y Martinelli todo está hablado, no se hagan ilusiones. Cristi, buenos días. Buenos días, feliz viernes a todos. Con respecto a la pregunta de Gonzalo, yo concuerdo, yo soy de la posición parecida a la de Leo, que al final el tiempo dirá, y los hechos van a decir más que las palabras. Yo soy de la teoría que son dos personas que se conocen muy bien, muy muy bien, y cuando haya o no un distanciamiento, no necesariamente el primer lugar donde se va a reflejar va a ser la red social X. Por eso yo quiero ver un poco más a los hechos, a más de lo que se hace más que lo que se dice. Pero a mí me queda otra duda que necesito que alguien me esclarezca con respecto al indulto, a la ley del anteproyecto del amigo fiel. Y es que yo estaba leyendo, y en esa disposición, básicamente lo que también le está quitando o trata de reducir, es que el presidente pueda firmar o firme el indulto, pero obviamente como un anteproyecto de una ley tiene que ser sancionada por el presidente de la república, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice en la ley con respecto al poder del presidente? Que yo sé que había un cambio en ese anteproyecto con respecto al poder del presidente y el rol del presidente en este indulto. Leonardo, ¿usted qué tiene la ley en sus manos? El proyecto. ¿Sabe de lo que menciona Cristi? Tengo que revisarlo nuevamente, porque no lo he podido tener de leer completo. Hicimos el repaso rápido para poder analizar el área la vez pasada. Ustedes están muy cándidos, déjeme decirle. Usted y la señora Cristi, muy cándidos. Muy, pero muy cándidos. Y está bien, es muy respetable. Quieren esperar a que pase el tiempo y que veamos si esto que ocurrió el día de ayer es... Pero usted se quiere tirar a la piscina directamente, sin esperar análisis, sin verificar datos ni detalles. Pero los datos están allí. No, pero tiene que esperar a ver qué pasa. El señor presidente, José Raúl Molino, le dijo al señor Martinelli, lo lamento por ti. ¿Y usted no ha pensado que, por ejemplo, llegó a hacer un hablado para poner al país a hablar sobre ellos nuevamente y dejarlo sobre la mesa? ¿Pero usted cree que Molino, él se prestaría para eso? No, yo creo que no. Lo que hemos visto en un mes de mandato, no creo que él se prestaría para eso. No, pero al mismo tiempo yo voy a darle el contra de eso. Y es que, repito, estas son dos personas que funcionan y se conocen hace mucho tiempo y muy bien. Cada uno conoce al otro mejor de lo que nosotros lo conocemos. Entonces, mi punto es que cuando realmente haya, y por eso digo que los hechos van a mandar un distanciamiento real, no va a ser por una pelea por Twitter. Y no va a ser por una multa a ENSA. O sea, creo que va a ser algo que no se va a ver reflejado hasta que haya realmente una ruptura. Lo que pasa es que, Cristi, a ver, para no caernos en un círculo vicioso, yo sí creo, más allá de la importancia que se le tiene que dar, yo sí creo que estamos minimizando que es el primer arroz entre ambos. O sea, bueno, desde que llegó el gobierno... Conocido. Conocido. Públicamente. Públicamente conocido, es el primero. Desde que llegó el gobierno es el señor Molino. Entonces, suma lo ocurrido ayer en Twitter, lo ocurrido y sucedido en la rueda de prensa. En un mismo día, el señor Molino se aleja, se aleja o al menos muestra su distanciamiento con la posesión de dos de las cabezas más importantes de RM, su presidente y su vocero. Pero ahí yo sí tengo un punto. Ahí yo tengo, más allá de lo de ENSA, yo creo que distanciarse de ninguna manera, yo creo que esto es lo que va a pasar. Cuando se pase o no se pase la ley del indulto, van a tratar de hacer ver como si José Raúl Molino no tenía nada que ver, no tenía ni idea de lo que estuviese pasando. Eso sí lo van a hacer. Yo no creo que le van a tirar esa bola política. Creo que va a haber un esfuerzo para distanciar a Molino de cualquier proyecto de ley para indultar a Martinelli. Si usted, que dice que lo ocurrido de ayer no debe preocuparnos, le hago una pregunta. Pensando en que todo es casual, ¿no? Que no hay nada detrás de esto. ¿Usted por qué cree o piensa que José Raúl Molino levantó el teléfono y le dijo a Martinelli, oiga, es que ese tuit, borlo, no nos hagamos problema de esto? Y le responde públicamente. Porque yo creo que pudo fácilmente haber alzado el teléfono y luego probablemente lo hizo. O no le molestó lo suficiente para alzar el teléfono. Yo siento que estamos leyendo a este momento demasiado a un tuit. Y van a haber hechos mucho más concretos que van a reflejar si de verdad hay un distanciamiento entre ellos dos que no va a ser una lanzada de tuit y no va a ser por tuit. Cuando usted me lea a mí, que yo le escribo a usted que es mi amiga, lo lamento por ti. Espero que tenga la misma opinión. No, ese es mi amigo, no pasa nada. Todo está bien, es una diferencia nomás. Esa es mi opinión y yo recuerdo la suya, obviamente. Pero de alguna u otra manera, es la noticia. Todos los medios, todos los medios reflejan lo ocurrido ayer. Y no solo eso, también la noticia del Seguro Social. Leonardo, el señor dijo que la semana que viene tiene ya el nombre del director. Que vio la lista. Hay algunos nombres que conoce, otros que no. Ayer la lista la le dio Melisa. Sí, señor. Aparte. Pero... Y que hay otros que ni siquiera deberían estar ahí. Hecho para atrás del presidente. ¿Por qué? Porque había dicho que a esta junta directiva no le iba a aceptar ningún nombre. Y porque había dicho que... que ese proceso estaba ilegal y que iba a esperar a que se nombre nuevamente para ver qué pasaba. Entonces... Ahí está el tema. 6.44 minutos de la mañana. El sol ha salido por completo en la ciudad de Panamá. El cielo despejado a esta hora. Y mientras el sol sale, el profesor Edwin Corera llega a cabina. Profesor, muy buenos días. Buenos días a todos. A todas y a todes. Buenos días. Y le sale el sol y él llega. Es correcto. Qué romántica que está. A la inversa de Drácula. Oiga. Lo que no se dice en este debate es que esas multas eran viejas. Eso es lo que no se dice en este debate que se viene dando en el país. Y que ha sido aplaudida la medida de la SEP por haber multado a las empresas distribuidoras de la energía eléctrica. Esas multas no las pone ahora la nueva administradora de la SEP. Las multas son viejas. Pero imagínense que estamos hablando de entre 10 y 13 años de viejas. Esas multas. Pero ningún gobierno si queremos hablar en términos muy pero muy vulgares tuvo los huevos de aplicarlas. Y entonces este la aplicó. El asunto es cuál es la mecánica para cobrar esas multas. No es que las empresas se van a meter las manos al bolsillo. Ni tampoco es quién me lo mostró en estos días. Como dice Martinelli que es que lo va a pagar o que se lo van a trasladar al consumidor. Porque el planteamiento de Martinelli es un tanto lógico. Bueno, le incrementan un dólar a cada cliente y en tanto tiempo sacan esa plata o 50 centavos o lo que sea. cada uno de ustedes revise y si alguien nos está escuchando y lo tiene a la mano la factura de Demet sobre que fue la primera que se ejecutó o que la densa no creo que ya aparezca pero en la factura de Demet y alguien que esta semana me lo dijo que mira a mí ya me apareció pero ahora ni que centavos de disminución en la facturación para el pago de de la multa. Entonces ¿qué es lo que ocurrió aquí? Martinelli queriéndose hacer como dicen los chiquillos el hat o el gracioso o el populista no que eso es lo que va a afectar al usuario ojalá que alguien que nos esté escuchando tuviera su factura a la mano y la lea con calma a ver si la han descontado un par de centavos y ahí dice ¿por qué el descuento de esos centavos? No me puedo ocurrir quién me lo mostró en estos días. Entonces se quiere hacer gracioso porque yo tampoco puedo cuestionar a Martinelli porque es su opinión es cuidado Martinelli tiene todo el derecho a dar opiniones de lo que está pasando y de lo que no está pasando. Pero es obvio es obvio que el peso que tiene ante un sector de la opinión pública las opiniones que da Martinelli o como si las diera Cortizo que ahora es expresidente Varela Moscoso pero fíjense que cada uno de estos expresidentes procura mantener el periscopio abajo pero Martinelli por su personalidad pues sale lanza en ristre a cuestionar una decisión que Mulino se atrevió a tomar y que los expresidentes no se atrevieron a tomar porque les repito estas multas datan de 10 a 13 años pero que nadie había ordenado que se ejecutaran eso por un lado por otro lado se nos olvida que el Estado panameño es socio de ENSA en EDEMER y en EDECI nunca cuando hablamos de esto nunca perdamos de vista ese elemento porque si yo soy el socio y que oye con esas multas también va a bajar tu tu dividendo como socio que eres para que estés claro entonces son elementos que hay que tener en la mano para el análisis del hecho ocurrido pero que obviamente ahora ya el foco del debate no está en si las multas son buenas malas o regulares ahora el foco del debate es el debate entre Martinelli y Mulino sobre lo bueno lo malo y lo feo de la multa lo que Martinelli tiene que entender es que en este país que se llama Panamá tan solo hay un presidente a que él puede opinar claro que puede opinar pero es que Mulino también está consciente de el daño que hacen ese tipo de opiniones a su gestión aquí me mandaron una factura de curiosidad y que dice dice que no dice nada y la estoy viendo y no dice nada respecto respecto a lo que usted habló no dice nada pero a mí ya me la mostraron ojalá que alguien que tenga una más una más actual y parte me pone parece que mi maldita factura fuera una cantina ¿por qué? por lo caro que está por lo caro costoso no, sí esa factura me asusta le aviso no tiene ningún tipo de descuento solo el subsidio de la ley 15 valoración por variación por combustible consumo de energía y cargo fijo mensual pero fíjese que ahí profesor como yo le he comentado y en el debate que tuvimos Cristino en persona hace minutos yo creo que la forma es importante y la forma en como el presidente Molino le responde al presidente es de oiga no jodas no ya ya no jodas lo que está diciendo y saca el oyente discrepo en el derecho de Martinelli a emitir opiniones políticas mientras se encuentra asilado en una embajada extranjera pero bueno pero es que Cortizo y Yanaina Tehuanei se lo permitieron y en consecuencia Molino y Martínez Hacha se lo siguen permitiendo que podemos hacer frente a eso nada si los que tienen que decir usted no puede hablar porque usted está en calidad asilado no se lo dicen y el señor sigue haciendo para no hablar de la visita él no está en territorio panameño la semana pasada se le preguntó al presidente Molino el anterior está en calidad asilado respecto al salvoconducto y en su momento su respuesta fue no hay nada eso lo maneja en la cancillería y yo no sé nada no entiendo pero bueno si entiendo en el Merdi me dijeron algo que si yo creo que si es verdad prepárenmonos a comprar el popcorn y lo que vamos a beber en el Merdi me dijeron en septiembre quiero mi situación resuelta así así me dijeron en el Merdi dice que dijo en septiembre quiero mi situación resuelta vamos a ver septiembre es dentro de dentro de 28 días comienza septiembre compre popcorn allí para sentarse a ver qué es lo que va a pasar yo creo que eso ahí pone al presidente José Raúl Mulino en una situación basta decir como incómoda porque yo no entiendo no entiendo de qué manera podrían sacar a Martinelli de la de indultarlo en amnistía como quieran llamarlo sin que eso vaya completamente en contraparte a todos los esfuerzos que el presidente Mulino y su canciller Martínez Hacha están tratando de hacer para demostrarle al mundo que Panamá no es una no es un país que avala la corrupción ni interna ni externa para el resto del mundo no para el resto del mundo Martinelli es un corrupto cuyos hijos lo denunciaron como corrupto que ahora el presidente de la república José Raúl Mulino preste de cualquier manera para sacarlo va a ir todo el esfuerzo que están tratando de hacer en materia internacional para limpiar el nombre de Panamá se va a ir o sea lo van a perder entonces si esa es la misión del presidente no entiendo cómo esto es compatible con lo que él está tratando de hacer para mí es incompatible completamente claro pero la consulta que yo le hago es Cristi usted dice el presidente no debería darle salvoconducto palabras más palabras menos porque el señor tiene que cumplir la condena a la que fue sometido por la justicia de este país yo no estoy hablando del salvoconducto yo no uso la palabra salvoconducto yo decía ay punto a ver entonces usted está de acuerdo en que le den salvoconducto yo no estoy ni en acuerdo ni en desacuerdo lo que dice la ley que nosotros aquí buscamos leímos con todos los expertos internacionales dice que Panamá no tiene manera de en el entre comillas rehusarse a darle el salvoconducto ¿por qué? porque quien determina la calidad de asilado político es el país asilante eso es lo que dice la norma yo ahí la interpretación que haga la cancillería no lo sé yo no estoy hablando del salvoconducto yo estoy hablando del tema del indulto o la amnistía como se quiera llamar ¿usted le haría el salvoconducto una vez? yo no soy ni la presidenta ni la canciller oye pero no se moleste hágale la repregunta Cris proceda a ver señor Gonzalo usted ¿qué haría? sí yo Dios yo yo soy un experto político ahí está ahí está gallando yo le daría ese salvoconducto y que se vaya ¿por qué? porque él no va a salir voluntariamente yo soy partidaria de ser respetuosa de las normas y de las leyes tanto nacionales como internacionales la interpretación que haga la cancillería de eso dependerá de los abogados y expertos legales de la cancillería y de la realidad política que se esté viviendo pero la pregunta que siempre aflora aquí es ¿por qué Cortizo y Teiguanay no se lo dieron? ¿y por qué Martínez Hacha no se lo ha dado? porque llevan 30 días ¿cómo que no tiene que ver? eso firma en un papel ¿usted cree que es una prioridad para un gobierno? de verdad que es una prioridad estamos hablando de cualquier persona de verdad que es una prioridad políticamente sí ah políticamente pero al tipo que está desemblado en estos momentos o al empresario que tiene la mano en la cabeza de que me están arrollando esa es una prioridad firmar un papel yo creo que es una prioridad de gobierno ahora lo que sí sorprende es que cuando se da el hecho Cortizo y Teiguanay no reaccionaran de inmediato eso sí sorprende pero nadie reaccionó de inmediato no, no nadie por eso pero la papa caliente les comenzó a ellos porque obviamente todos sabíamos ante la eventualidad de un triunfo de Mulino como en efecto ocurrió que no iba a ser cosa fácil tomar esa decisión para Mulino y a quien él nombrara el canciller eso es una realidad y sigue teniendo una expectativa de qué van a hacer dicho eso el asombro de muchos es porque quien recibió el problema el paquete con la cita y todo que fue Cortizo y Teiguanay no le dieron trámite a eso es la pregunta que queda en el ambiente y que no tiene respuesta vamos a llamar a Teiguanay vamos como antes que decíamos vamos a llamar a X persona y le llamábamos hasta que respondiera pero ahí oye a alguien que está haciendo gestiones para entrevistar a Cortizo vamos a ver si le va bien a Cortizo vamos a ver si le sale se le había llamada le dieron 50 y 50 buenos días sí buenos días ahí sí profesor yo pienso que bueno mi opinión es que si Mulino acuérdate que Mulino también está arrancando para ganar confianza por eso que sale a hablar y todos los jueves yo pienso que si él toma una decisión con respecto a Martinelli daría por lo menos a gente como yo que estamos esperando que va a pasar porque yo todavía tengo mi duda y ya da un paso firme yo creo que sí sería importante que tome una decisión gracias no pero claro que como no hace importante que tome una decisión lo que yo digo que no es prioridad uno para ellos y asumo yo no estoy diciendo que así sea porque esa papa caliente la recibieron ellos ellos no la no la iniciaron ellos pero si no deja es un dolor de cabeza y mientras más días pasen y no busquen una solución a ese problema Martinelli en la embada de Nicaragua el asunto se les va a complicar más porque él está allí como un león enjaulado y bueno entonces se pone creativo ya le digo que a mí me dijeron en septiembre quiero mi problema resuelto pero el problema resuelto cuál su estatus a ver no su estatus en la embada de Nicaragua eso es lo que al menos le importa su tema de que revisión del caso su tema de que lo indulten que le rebajen la duda que es que creen que Camacho se despertó y que hoy voy a presentar esto no ese documento fue elaborado desde quién sabe hace cuánto tiempo después que se conocieron los resultados y luego que se conoce el hecho cierto de que el eje del mal tiene todos los votos necesarios para aprobar ese documento y me hace lógica cuando me dicen en septiembre quiero mi problema resuelto es decir que usted recomienda comprar popcorn con caramelo ahora venden uno con mantequilla eso debe ser un asco con caramelo lo venden si ahí lo he visto si yo comprara que no compro se quieren comprar que tiene mantequilla ¿qué otro popcorn hay más Melisa? hay varios hay de cheddar también hay de jalapeño son así 59 ahora una antes de irnos a mí un informativo ¿a usted qué tipo popcorn le gusta Gonzalo? el sencillo el normal si mantequilla sin nada seco a lonita de maíz con sal seco con agua con agua exactamente y sin mantequilla sin mantequilla no dice nada de eso mire profesor ya que usted dice que el señor está exigiendo que tome en su caso en septiembre ¿usted cree que con lo dicho por Molino el día de ayer él va a firmar esa ley de amnistía? no sé porque él dijo que él la iba a leer que apenas la había recibido él la iba a leer que no tenía que no tenía el consenso de él que no tenía el consenso de él pero que él como abogado le iba a leer a mí me sorprendió un poco lo que dijo Molino para mí para mi gusto fue una imprudencia porque de otra de otra parte algunas cosas que dijo Molino en la de ayer jueves de alguna manera reta a los diputados y a eso no es bueno que entre los órganos se estén retando porque los diputados pueden decir no estás de acuerdo a mí qué me importa mi potestad y mi soberanía es aprobarla o negarla y tú mira a ver qué haces después que tú la tengas ella o sea no es bueno usted decía la pregunta antes de ayer yo decía él no debe opinar porque ese documento le va a llegar a él no me acuerdo si era usted o era Jorge Luis no me acuerdo quién si debe opinar o no hey no opines porque ese documento te va a llegar si tú opinas antes no sé si con este tema pero cuando un presidente opina desde antes que el proyecto esté en discusión o mediante esté en discusión tú retas a los diputados todos los diputados dicen ah a ti no te gusta pues mira te tengo noticia a nosotros si nos gusta lleva la aprobación y viene el choque que prevé la constitución el choque entre los órganos del estado por eso es que no es bueno que se esté opinando por adelantado pero bueno aquí hay un componente político muy fuerte también más allá del tema legislativo es un componente político muy muy fuerte siete minutos yo creo que el honorable diputado camacho está forzando las fichas o las piezas del rompecabezas no lo llame porque nos va a llamar si si lo llama va a llamar se llame pues pero después del minuto nos puede llamar si lo llama va a llamar si lo llama va a llamar pero después del minuto dejen el gamacho que está impulsando las inversiones en el país ya regresamos vamos al minuto informativo la información deportiva ya está venimos de vuelta la información al instante en panamá en directo minuto informativo son las siete y dos minutos de la mañana a partir de enero del año dos mil veinticinco el canal de panamá implementará un innovador sistema de reserva de cupos a largo plazo conocido como lotza dirigido a buques neo panamax este método permitirá a las empresas navieras obtener múltiples reservaciones para tránsito proporcionando mayor certeza y flexibilidad en sus planes de navegación el nuevo sistema ofrecerá diversos paquetes de cupos para diferentes segmentos del mercado con opciones de frecuencia semanal o mensual y estarán disponibles tanto para tránsitos en dirección norte como sur buenos días iniciamos el fin de semana hoy viernes una onda tropical está sobre puerto rico dejando lluvias desorganizadas y podría convertirse en una depresión tropical cuando pase las antillas mayores este viernes de lluvias en todo el país iniciando desde la mañana sobre el mar caribe pacífico panameño también la bahía de todo el país con tormentas eléctricas en algunos lugares severas con relámpagos a tierra por lo que usted debe tener cuidado lluvias importantes desde las provincias del centro oeste que incluyen la comarca nove buble cordillera central chiriquí y en menos intensidad bocas del toro para el fin de semana se esperan lluvias con tormentas eléctricas en horas de la tarde entrada a la noche soy Annette Quinn para panamá en directo que tengan un excelente fin de semana internacionales turquía bloqueó este viernes sin justificación o sea el día de hoy el acceso a la red social instagram poco tiempo después de que el director de comunicaciones de la presidencia turca Faretin Altun acusara de censura a la red social en la cadena nacional turca NTV señaló que según sus fuentes la popular web habría incurrido en uno de los delitos de catálogo que incluyen por ejemplo de abuso sexual infantil incitación al suicidio o insultos al fundador de Turquía minuto informativo en panamá en directo todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte los resultados los próximos juegos y su desarrollo en deportes en directo Pablo Delverado ha llegado con los deportes a las 7 y 5 de la mañana buenos días a todos por su encuentro muy bien y bienvenidos nuevamente a deporte en directo el día de hoy les traigo noticias relevantes sobre el acontecimiento nacionales y nos vamos con que este fin de semana Panamá volverá a tener acción en los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzando este sábado 3 de agosto cuando el corredor Arturo Delicer competirá en su prueba de 100 metros planos masculinos a las 3 de la mañana hora local mientras que una hora después a las 4 el ciclista panameño Franklin Archibald debutará en ciclismo de ruta mientras que el próximo domingo tendremos acción desde las 4 de la mañana con la participación de Jana Woodruff en los 400 metros Vaya Femenino y más tarde a las 9 de la mañana regresará al ring olímpico la boxeadora Ateína Bailón se mida ante la polaca Elspieta Woxis en los choques de los menos 75 kilogramos de los cuartos de final del boxeo olímpico también que el día de hoy Panamá definirá su pase a la gran final del campeonato sub-20 de la CONCACAF el combinado nacional dirigido por el director técnico Jorge Delivalde se midirá el día de hoy ante el equipo de los Estados Unidos correspondiente a las semifinales del premundial Panamá llegó en el ganador jugará ante el equipo vencedor de la llave entre Cuba y México el próximo domingo 4 de agosto y cabe destacar que por llegar a estas instancias la selección sub-20 de Panamá logró clasificarse al Mundial Sub-20 por séptima vez en su historia de ahí seguimos con noticias nacionales y nos vamos con lo sucedido el día de ayer ya que el entrenador Nacho Quintana ya no estará al mando de la selección mayor femenina de Panamá por medio de un comunicado de parte de la Federación Panameña de Fútbol el entrenador mexicano ya no dirigirá al equipo femenino se desconoce el motivo por el cual el entrenador Quintana tomó la decisión de separar sus caminos sin embargo aseguró que su staff liderado por Hugo Olmedo, Carlos Martínez y Raiza Gutiérrez seguirán trabajando bajo la estructura de las selecciones nacionales de la FPF cabe recordar que fue el técnico Quintana quien nos clasificó a nuestra primera Copa del Mundo Femenina de la FIFA el año pasado en Australia, Nueva Zelanda y a la primera edición de la Copa Oro W y antes de irme quiero recordarles que Panamá debutará el día de hoy en el Premundial Sub-20 de Baseball 2024 la novena nacional se enfrentará ante su similar de Puerto Rico en el estadio Rotkaru a las 7 y 45 de la tarde este campeonato Sub-20 de Baseball se llevará a cabo en la ciudad de Panamá del 2 al 11 de agosto y participarán 13 selecciones las cuales son Canadá, Cuba, Costa Rica, Brasil, Nicaragua Puerto Rico, República Dominicana, México, Guatemala, Estados Unidos, Venezuela y Panamá solo 3 de estas selecciones obtendrán un boleto directo para el Mundial del 2025 y esto fue todo en Deporte en Directo todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte los resultados, los próximos juegos y su desarrollo en Deportes en Directo Son las 7 y 8 minutos de la mañana, profesor Ajá, diga ¿Cómo le va? A mí bien, tranquila ya es viernes, felizmente Viernes 2 de agosto avanza el calendario el gobierno del presidente Mulino y la asamblea de diputados lleva 33 días de gestión tiene todo lo que le falta para culminar el quinquenio de 60 meses ya terminó el primer mes le quedan 59 meses y bueno sigue generando una expectativa de por donde van los tiros como se dice con cuánta efectividad lograrán generar nuevas inversiones para generar más empleos para abandonar ese planteamiento de que el gobierno es el gran empleador de este país y lo que se necesita es que mucha capital nacional y extranjero invierta para que genere exactamente eso tenemos llamada pero para eso, pero para eso está Camacho impulsando la ley amnistía claro, dice que eso va a generar más empleo tenemos llamada no entiendo cómo, pero dicen que va buenos días hola, buenos días buenos días a ver, son los Camacho toma, ahí está yo le dije que iba a llamar yo se lo dije usted sabe que él no niega el fuego yo le dije que no lo mencione que va a llamar y llamo porque estaba coordinando con usted no señor ah, ha sido oyente de este programa mire diputado Camacho, buenos días buenos días profesor y a todo el equipo un placer como siempre compartir con usted el análisis de los hechos que son noticias oígame, diputado aquí mi compañero y amigo Gonzalo Lázaro y todavía no sale del yo no sé cuál es la palabra cómo describirlo dice que él no entiende cómo una ley como la que usted está proponiendo pues la amnistía de desarrollar el artículo constitucional de la amnistía el indulto y todo lo demás puede generar empleos bueno es que con el perdón del amigo yo insisto en que él está haciendo un análisis superficial de los elementos que se requieren para generar empleo porque un empleo o los empleos se generan en razón de crecimiento económico porque por ejemplo tú le preguntas a muchos panameños que tienen un argumento parecido al que me mencionan que el de a mí es que me sirve la generación de la riqueza si esa riqueza se queda con con tres personas entonces uno tiene que decirle que si no se genera la riqueza lo único que queda para distribuir es pobreza entonces hay que hablarle de la importancia porque todo el mundo habla de distribuir mejor la riqueza pero hay que explicarle a la gente que para poder distribuirla hay que generarla y para generar la riqueza se requiere a los que creemos en la democracia y en el sistema libre empresa una libre empresa sólida jugante y que tenga confianza y entonces para lograr eso se requieren muchas cosas se requiere el crecimiento económico reglas claras se requiere estabilidad política se requiere seguridad se requieren varios factores entonces este proyecto aunque no le parezca el amigo de Gemera ayuda a generar lo que se llama un estado derecho y ese estado derecho lleva a uno de los factores de la estabilidad jurídica y la seguridad jurídica que los inversores y las calificadoras de riesgo le recomiendan a los países donde ellos deben de meter la plata entonces es por eso pero ya le digo si tú haces un análisis superficial de lo que en qué puede impactar una propuesta no va a tener más una respuesta pero ahora yo le digo algo doctor Camacho es que usted cree que la justicia y los jueces van a cambiar su forma de pensar y de actuar por esta ley eso no va a pasar porque ya con las leyes que tenemos es que con las leyes que tenemos la justicia según de muchos no funciona ah pero es que usted tiene razón en eso yo no le discuto el problema de la justicia no se va a cambiar solo haciendo mejores leyes porque si nosotros tenemos los mismos funcionarios que no respetan la justicia ni las normas que ellos están llamados a aplicar precisamente para la redundancia en la aplicación de la justicia el problema va a persistir ahora a mí como diputado yo no puedo cambiar la mentalidad de las personas yo lo que puedo hacer es producir normas que impidan el ejercicio capricioso y por eso yo no solamente presenté esta propuesta sino que presenté por ejemplo usted recuerda una propuesta que lleva a eleva el concepto del prevaricato ya también a ser aplicado a fiscales hueles magistrados como ocurre en otros países como recientemente hemos visto apenas ayer que el fiscal de Colombia del caso va a ser procesado por un prevaricato pero yo tengo una pregunta señor Camacho yo tengo aquí al frente cuando el señor Ricardo Martínez dice que está increíblemente arrepentido y por su actuación con lavado de dinero del 2009 al 2015 en un juzgado en Nueva York tengo aquí al frente también el informe de la calculadora Ricardo Martínez me está hablando Ricardo Martínez y Linares Ricardo Martínez Linares porque usted me dio Ricardo Martínez para hacer las cosas claras por supuesto Ricardo Martínez y Linares claro que él está sumamente arrepentido por haber entre otras palabras haber lavado dinero para un familiar suyo que era un alto mando del gobierno panameño en su momento por otro lado tengo aquí el informe lo que usted habla de las calificadoras de riesgo tengo los dos informes últimos de Fitch donde sostienen que uno de los grandes problemas de Panamá es el manejo de la es el poder o sea la impunidad de la corrupción entonces usted es un inversionista extranjero y ve la noticia de CNN donde los hijos del señor Ricardo Martínez frente a un juzgado de Nueva York se declaran culpables de haber lavado dinero en la época cuando el señor Ricardo Martínez era presidente y después ve que Fitch ya nos está diciendo que tenemos un problema de corrupción y después vemos que los diputados del gobierno panameño indultan o sacan una ley para indultar al señor Ricardo Martínez que además tiene otros procesos en otros países usted cree que eso de verdad le da seguridad al inversionista extranjero para que vengan a invertir en Panamá y que tiene Panamá controlada la corrupción no le suena más bien como impunidad después de su larga aseguración yo tengo que decir que usted parte de un hecho que no es cierto yo no he escuchado y he retado a varios periodistas a que me muestren un solo video o una declaración donde los hijos de Ricardo Martínez ellos hayan dicho que ellos lavaron dinero para su papá no lo va a encontrar nunca por eso que yo creo que usted parte de una premisa equivocada yo tengo textual de un pariente cercano alto funcionario de la República de Panamá por su opinión sesgada acerca de Ricardo Martínez y por bueno ese es su derecho yo no puedo cambiar su opinión pero yo sí creo que usted como que está en un medio de comunicación debe de ejercer esa responsabilidad que usted busca que está ejerciendo que tiene con responsabilidad y no es cosas que usted no le cuenta y que además son faltas eso no ha ocurrido y yo a varios periodistas que han cometido su mismo error se lo he dicho ahora miren en beneficio de un pariente sentado que era alto funcionario de la República de Panamá pero señora usted me hizo una pregunta déjeme responderla ahora si usted quiere que yo diga lo que usted quiere oír se está equivocando de persona y porque si no soy yo porque además de eso usted está diciendo que nosotros estamos aprobando una ley que otorga indulto a Ricardo Martínez y eso también es falso pero bueno lo que pasa que yo le recomiendo es que las cosas que usted va a plantear lo haga en razón de hechos que nadie le podrá rebatir en razón de suposiciones que usted hace en razón de su opinión personal de una persona pero bueno seguimos con el elemento yo estoy de acuerdo fíjese en el combate a la corrupción y si efectivamente la corrupción es uno de los elementos que pueden afectar la inversión pero de eso no hay dudable pero Ricardo Martínez está condenado y eso nadie lo va a poder discutir por un hecho que fue claramente de un producto de un proceso que fue inventado solo para inhabilitar a Ricardo Martínez como candidato presidencial y si usted quiere tapar el sol con las manos y negar eso no entiendo es su derecho entonces yo les reitero algo yo aquí no vengo a entrar en un choque innecesario con ustedes sino yo estoy aclarando algunas cosas que por ejemplo se plantearon ayer en interés aclarar alguna cosa señor Camacho con frente de prensa del presidente Molino diputado Camacho la tengo una duda en este momento cuál es su su análisis y opinión de del intercambio de opiniones que se dio en las últimas horas entre el expresidente Ricardo Martínez y el presidente de la república José Raúl Molino sobre las multas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica ahora yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con el con lo que expresó el presidente Molino sobre las multas es más yo estoy de acuerdo con las multas ahora ¿qué denota la diferencia? sencillamente demuestran que como es normal Ricardo Martinelli y José Raúl Molino no están de acuerdo en todo como yo no estoy de acuerdo en todo con Ricardo Martínez no estoy de acuerdo en todo con José Raúl Molino lo más importante es que nosotros estamos de acuerdo en la importancia de que se fortalezca la democracia en nuestro país a través de una democracia verdaderamente efectiva donde no se limite la democracia el ejercicio electoral sino a que la democracia signifique buena calidad de vida para los panameños y panameños y también represente un estado de derecho donde la justicia es igual para todos en eso estamos de acuerdo los tres eso no quiere decir que nosotros vamos a estar de acuerdo en todo yo soy mire yo por ejemplo yo sigo siendo el vocero de Ricardo Martinelli para los temas que él así bien escogido pero yo no estoy de acuerdo con Ricardo Martinelli en todo por ejemplo en esto que usted hace referencia yo me inclino más en favor de lo que ha dicho el presidente electo Molino el presidente en ejercicio Molino sobre la necesidad de las multas yo estoy de acuerdo pero para su opinión hay fricción entre el expresidente eso no me hace enemigo de Ricardo Martinelli ni me hace a mí que esté como vocero de Martinelli afectando una opinión personal pero para su opinión hay fricción entre el expresidente y el actual presidente de la república bueno si nosotros vamos a ver como una fricción hay diferencias son dos cosas diferentes diferencias de opiniones fricciones que estamos peleados diferencias de opiniones que tenemos una opinión coyunturalmente diferente en razón de un tema así que yo creo que palabras más palabras menos yo sí quería si me permite nada más decir de todo lo que se mencionó en lo que a mí respecta sobre el proyecto que yo presenté en la conferencia de prensa yo primero yo mi primera reacción fue mandar a pedir el documento que tenía el presidente no estábamos haciendo referencia al mismo documento el proyecto de ley como ya lo expliqué no es un proyecto de ley a mi tía y él hacía referencia a un proyecto de ley a mi tía que obviamente no es mío pero también yo sigo a destacar como yo busco lo positivo en la mayoría de las cosas yo destaco de las palabras del presidente lo que él dijo sobre la relación respetuosa que él y yo tenemos porque él dijo que yo nunca le voy a pedir permiso voy a presentar en la asamblea y que a él nunca se le ocurriría palabras más palabras menos eso fue lo que él dijo que a él no se le ocurriría decirme a mí yo tengo que pedirle permiso porque él cree en la en respeto a mi iniciativa legislativa y él también tiene su opinión al respecto de lo que yo pueda presentar o no así que eso es lo que yo quiero destacar lo que el presidente destacó para que haga redundancia la relación respetuosa que él y yo tenemos y eso va a seguir siendo ahora finalmente permiso a nadie ni a Molino ni a Martín para presentar la cosa que yo quiero presentar es un poco lo que le decía los diputados tienen por constitución la capacidad de hacer las propuestas que la constitución les dice pueden hacer no tiene que pedirle permiso a nadie eso eso es así ahora una curiosidad al final de esta intervención conociendo cómo funciona la asamblea el diputado Camacho presidente de la comisión de gobierno cuál es el timing que le da en qué tiempo calculan que este documento tendrá trámite en la comisión porque apenas hoy comienza el mes de agosto bueno mira como usted sabe usted puede ser secretario el procedimiento legislativo establece ante la incapacidad de los diputados de presentar de ley referente a este tema no presenta anteproyectos de ley que de acuerdo porque eso es lo que establece la constitución para que van a la comisión para que la comisión los provija los provija es decir los haga suyos porque la constitución genera documentos al respecto de estos temas así que lo primero que yo tengo que hacer como presidente voy a hacer no sé si la otra semana o iniciado de la de más arriba posiblemente convocar una sesión donde prohijemos no solamente este proyecto sino todos los proyectos que están ahí que estemos de acuerdo en prohijar para que se inicie entonces los mismos se han devuelto y iniciado se autorice y se presente el inicio del primer debate y recordemos que en el prohijamiento básicamente intervienen solo los diputados cuando ese prohijamiento ocurre y la comisión comienza a tratar en primer debate esos temas convocaremos a todos los que quieran opinar a respecto de este y todo lo otro es decir en el cálculo o en la agenda mental que debe tener el presidente de la comisión de gobierno antes que termine este periodo ordinario que termina en octubre este documento celebrado trámite en una dirección u otra es decir a favor o en contra si yo creo que va a ser dentro de los primeros proyectos que vamos a tratar de los creo que son como 16 proyectos que hay ahora mismo ante proyectos porque hay importante anotar eso diputado camacho muchas gracias por habernos llamado muy amable ok como no va la orden 7 25 minutos espero que usted haya quedado aclarado me quedó claro que el señor escuchó este programa y el otro también el otro es de aquí no lo invoque pum yo le avisé no lo invoque genio y figura se llama eso genio y figura pero bueno oiga antes de que usted continúe una información ayer nuevamente fui al Merni canábico estoy metiéndome adentrándome en ese tema le tengo la información de ayer con respecto a lo que va a pasar con la ley del cannabis medicinal comentábamos ayer que es probable que se introduzca la ley para hacerle modificaciones en la asamblea nacional y que ¿qué lo quieren modificar? vuelta y traba vuelta y traba quieren modificar la ley que ya fue aprobada y que ya fue firmada quieren dentro de la estructura lo que se habla es que quieren abrir un poco el espectro de las licencias con respecto a que pueden haber empresas que no tengan que tener toda la estructura de producción traslado etc etc lo cierto el caso es que hay dos opciones para que se haga la modificación de la ley una una propuesta que venga de un diputado y otra una propuesta que venga del ministro de salud como proyecto exactamente le puedo decir y vuelve y se atrasa el asunto están terminando el informe y en el próximo consejo de gabinete o sea el martes que viene van a pedir la autorización por parte del gabinete para introducir esas reformas de la ley de cannabis medicinal mire que ayer me escribió la ex directora de farmacia y drogas el vialao y aquí me mandó una información que fue entregada la primera licencia de operación a empresas de cannabis medicinal también comentaba que les hacía falta el protocolo de seguridad para que junto a la clave que le den en la zona franca al estar ubicados en la zona económica especial no requieren aviso de operación con esos documentos deben solicitar la licencia especial del cannabis medicinal ojalá que si hay voluntad en el gabinete y en la asamblea si es que quieren modificar algo para mejorar pudiera ser un trámite rápido si hay mala voluntad puede que el gabinete como usted dice el martes discuta eso y lo apruebe y autoriza al ministro de salud a presentar la reforma a la ley pero si hay mala voluntad en la asamblea entonces se va a octubre llega a enero se va a marzo junio y más tiempo perdido y la gente los pacientes con el ánimo de resolver su necesidad y finalmente aquí me mandaron una foto de un recibo de luz concepto de facturación importe cargo fijo mensual tanto consumo de energía tanto variación por combustible menos 65 centavos fondo de estabilidad tarifaria menos 3.86 multa res a n número 19 088 menos 0.02 centavos encima otro ox r aso